¿Cómo analizaste vos, la verdad que un primer tiempo donde no tuvimos la altura, ellos sabemos que jugaban bien y que teníamos que presionarlos porque si le damos espacio no iban a jugar ellos, entonces bueno, como dijiste también fueron muy contundentes y bueno, fuimos un primer tiempo 3 a 0, una ventaja muy importante. Claro, después todo es muy puesta arriba, 3 goles abajo, le pusieron muchas ganas, fueron superiores al rival en el segundo tiempo, pero claro, hay que hacer un gran desgaste y había que levantar 3 goles. Sí, sí, es lo que nos propusimos de hacer Borrón y Conta 9, salir el segundo tiempo a buscar el empate que no era imposible porque bueno, si ellos convirtieron, nosotros también los podíamos hacer y salimos con esa convicción y creo que dejamos todo y estuvimos muy cerca, tuvimos hasta la oportunidad de empatarle, bueno, una jugada que rebotó por todos lados y no quiso entrar, pero bueno, nos vamos con ese sabor de que bueno, pudimos revertir la mala actuación del primer tiempo y bueno, dejamos otra imagen. ¿A qué atribuyen lo del primer tiempo? ¿Las distracciones, algunos desacoples? Sí, sí, la verdad que... ¿Son tardes? Puede pasar, no tendría que pasar porque bueno, nosotros ya hay muchos jugadores de experiencia y tenemos que estar en esas cosas, no podemos entrar a estar dormidos y que nos generen situaciones y que nos metan 3 goles. Está bien que el Kremelía fue muy efectivo porque creo que tuvo esas 3 llegadas, pero bueno, no nos puede pasar eso a nosotros. Bueno, muy pareja la liga, no se pueden dar ventajas, ha quedado demostrado para el argentino, cuando da ventajas puede llegar a dejar puntos en el camino como pasó, bueno, necesitan recuperarse rápido y esto es una exigencia máxima la que tendrá la semana con 3 partidos consecutivos, ahora jugando el miércoles con Villa. Sí, sí, sabemos que todos los partidos son muy duros, no podemos regalar nada y bueno, tenemos que empezar a sumar y terminar ahí arriba, que es lo que nosotros queremos, terminar entre los 4 primeros como torneo pasado para llegar a los cruces de la mejor manera. Así que bueno, vamos a seguir metiendo y vamos a ir por ese camino. ¡Gracias!